Bueno, hola chicos, acá estamos otra vez. Como ya comentamos, de que vamos a tener una noticia un poquito diferente, que vamos a buscar gente y tal, como les comenté. El caso es que estábamos escarbando un poquito así con el gringo, que ustedes ya saben, que estamos haciendo de gringo, y entre ellos me encontré con... ¿Pontá, tu nombre? Don Tijero, es un placer. El caso es que, bueno, vamos a contar un poquitito, porque siempre está la historia de Pablo, la historia de los narcos, todo lo que pasó en el pasado y todo. Pero como ya comentamos que queremos contar un poquito más de otro lado. O sea, ¿qué pasó del otro lado? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Cómo viven? ¿Cómo los llevan la vida? ¿Qué ideas tienen? Porque no es fácil hablar de eso, no es fácil vivirlo. Entonces, gracias a él, hoy la primera vez que nos va a contar un poquitito lo que se puede, me vas diciendo bien, y si no, me va frenando. Muchas gracias. Él es el hijo de, alias, el ingeniero. Es correcto. Es el chico, bueno, el que trabajaba con Pablo en su época. Él le traía el bazooko, digamos, la pasta de la coca de Perú. Y, bueno, vivió un montón de cosas. Y acá tenemos el privilegio de poder contarles en JJFK, más, también promocionando un poquito su vida y su canal para que se enteren de la manera que él vive, de la manera que los hijos viven, porque no, la gente no tuvo la oportunidad de poder ver esto. Entonces, le voy a dejar contar un poquitito de su forma de vista, de su perspectiva, cómo lo ve, qué es lo que hace, qué ideas tiene, porque la gente se piensa siempre de que vaya a ver, son los mismos narcos. No, no es siempre así. Entonces, de primera mano, quiere contar un poquitito. Bueno, es un placer estar con ustedes en toda realidad. Quiero decir a todos los que nos están viendo que agradezco mucho a todos ustedes lo que están haciendo con el proyecto de esta dama. Ha hecho muchas cosas muy buenas y estoy como que honrado de tener este tiempo de poder hablar con todos ustedes. Agradezco por ella tomar el tiempo y venir a verme y hablar conmigo. Quería empezar así. Lo que les voy a explicar un poquito es a veces mucha gente no sabe cómo tomarlo, ¿no? Y no les voy a dar todo, pero les voy a dar suficiente para que puedan entender cuál es mi mensaje. Claro, perdón, te interrumpo, porque la gente siempre lo asocia a lo mismo. O sea, el hijo del alias Ingeniero, el hijo de Pablo, el hijo de Pulano. Entonces, eso es siempre lo mismo y que la gente sepa que no es así. O sea, que seas el hijo no implica que quieras ni pienses de esa manera, que tus ideas son diferentes, ¿no? Y que lo que vivís es de todo eso, ¿no? Claro, o sea, te agradezco por ayudarme porque mucha gente no entiende la realidad de las cosas porque soy hijo y soy sangre de él. Me ponen directamente en narcotráfico o ser conectado y todo eso. Yo soy el hijo de un hombre que fue muy poderoso y muy conectado y es lo que es. Es parte de nuestra historia y por eso es que estamos nosotros juntos hoy día. No tiene nada que ver con lo que yo hago con mi vida. Yo soy artista, yo tengo otras cosas en mi vida, yo ayudo a las comunidades, doy de comer a los que no tienen casa, ayudo a gente a conseguir trabajo, uso los poderes que me han dado a mí para lo bueno porque yo ya viví muchos años de los malos. Entonces, mucha gente tiene que entender eso. Yo hago esto y estoy orgulloso de ser quien soy ahora, el hijo de Don Lucio Enrique Tijero. O sea, perdón, un poco para recompensar lo que vos viviste de chico, necesitas, como lo entendí, recompensarlo en tu vida ahora para tu bien, ¿no? Como diciendo. Mentalmente me ayudaría mucho, ¿entiendes? Porque muchas familias que ven lo de los narcos y entienden ese mundo, solo ven lo bueno y ven la plata y ven la fama y todo eso, pero nunca ven la sangre, nunca ven cuando la gente llora, nunca ven el dolor, las personas de verdad, ¿no? Y muchas de las familias que yo conozco, que siendo hijo de uno de estos capos grandes, conozco a muchos hijos de otros capos. Y cuando estábamos contándoles algo, necesito que ustedes entiendan que nuestras familias también sufrieron. Entonces, quiero que entiendan eso. A la misma vez, nosotros también tenemos sentimientos, nosotros también somos humanos, nosotros no somos culpables de lo que hicieron nuestros padres, entiendan eso. Mucha gente habla mal del hijo, de tal, o hijo de tal, pero los hijos, las esposas, eso no tiene nada que ver con lo que hizo el capo. Entiendan eso, ¿no? Somos familias como ustedes, nosotros también tenemos sentimientos y algún día tendremos nuestros hijos y queremos vivir en paz. Entonces, lo que yo estoy haciendo con la generación mía, de todos los hijos de los capos, estoy juntándome con ellos para hacer como un council, algo donde todos estemos juntos bajo las mismas reglas y vamos a ayudar más bien en vez de destruir, ¿no? O causar caos en la comunidad. Más bien, ahora estamos usando nuestras fuerzas para poder ayudar a los méndigos, a la gente que no tiene casa, todo eso. Entonces, esto ha estado pasando desde los tiempos antiguos de la generación de los capos. Ellos siempre han ayudado, ustedes saben eso. La única diferencia es que nosotros no hemos matado a nadie, nosotros no hemos hecho nada de lo que pueden tirarle la culpa a lo que han hecho nuestros padres. Pero sí, estamos dando otra vez con nuestra popularidad y con todo lo que estamos haciendo en nuestros eventos es para regresarlo a la comunidad. Eso quiero que entiendan. Nuestro corazón es limpio. Ayúdenos a ser una causa tan buena, ¿no? O sea, es difícil ya llevando esa historia, ¿no? Encima. No es como uno normal que quiere empezar a hacer una cosa, no es directamente señalado. Ustedes ya directamente van con el dedo directo, ¿no? Pagan por el nombre. ¿Tenés la verdad de contar un poquitito cómo eras cuando eras chico? Cosas que te acordás. Es que todo lo que vas a contar nadie sabe en el mundo. Nadie se enteró. Porque la mayoría es ola de historias de Pablo, historia de Pope, porque Pope las cuenta. Pero los hijos, nunca. Nunca. Entonces, de esa perspectiva, nunca se vio. Y cómo lo viviste de chico, para vos era normal, sabías lo que pasaba, no sabías lo que pasaba. Como me contabas, que por ejemplo, te llamaban por teléfono, tenías tres añitos y tenías que atender y justificar una llamada que no tenías ni remota idea. O sea, esas cosas a la gente normal así no le pasan, ¿no? Entonces... Es verdad. No, yo te entiendo y, ¿sabes qué? Voy a tomar un poquito de tiempo para que la gente pueda entender, ¿no? El pasado del mundo de los narcos, ¿no? Yo me acuerdo desde niño estando en la hacienda Nápoles, en la piscina, con otros niños también, mientras que nosotros, nuestros padres, hablaban negocios, ¿no? Hacían lo que ellos hacían, por eso es que ellos estaban ahí. Y, si eres un joven o eres hijo de uno de estos señores muy poderosos, es como que nos invitaban a una fiesta de barbecue o una fiesta de... para ver un partido, ¿no? Para vos era normal, no sabías lo que pasaba, no sabías... Es difícil decir si entendía o no porque es todo lo que yo entiendo. Entonces, desde niño yo me acuerdo siempre tener seguridad al costado. Yo ya tengo edad más adulta, no puedo realizar qué es lo que estaba viviendo. Estaba sobreado de mucha gente en la mafia, ¿no? Y gente que nos cuidaba y... y por qué nos cuidaba. Entonces, poquito a poquito empecé a entender quién era mi papá y con quién andaba, ¿no? Como dicen. Y... después de todo esto ya yo siendo adulto, cuando comienzo a poner todas las piezas juntas, me digo, wow, yo estuve en Hacienda Nápoles, estuve con Pablo Escobar, lo conozco al hombre mismo, hemos vivido en Colombia bajo la protección de ese hombre a un cierto tiempo. Hay tantas cosas que mucha gente le encantaría decir, pero también tengo que decir a la gente que es difícil contarlo, porque tú también entiendes que hay mucha pena con estas historias, ¿no? Y muchas veces yo quiero redactar a la gente que ha sufrido que... que no todo esto lo que nosotros hacemos es para... ponerle fama, más bien es para dar respeto a estas personas, ¿no? Es el respeto. Yo mismo, siendo un hijo, trato de ayudar, ¿no? Y ese es mi motivo. Entonces... Que sentíes responsable por tu papá. Claro. En cierta forma. Claro. Es porque yo soy su sangre y... y es... es un amor mío como hijo representarlo, ¿entiendes? Y... ¿Y en qué forma mejor, no? En tratar de ayudar a la gente, en vez de... hacerle un daño. Las cosas son diferentes, como ayer me di cuenta, no sé, podemos contar la anécdota de ayer. ¿Qué pasó? Puede ser, si quieres, ¿no? A ver. Es un poco gracioso. Es un poco gracioso, ¿no? Porque en realidad te estaba esperando para mí, en mi mundo, ya te estoy esperando nada más, a hacer una entrevista, a conocerte, a escuchar tu historia y tal. Y vamos a grabar, al final no grabamos. No grabamos porque me enseñaste lección a mí en ciertas cosas. Y, bueno, a ver, esto te toca a vos contarlo, porque no lo voy a contar de mi parte. Dale. Bueno, un poquito les voy a dar. Entonces, yo estoy en rumbo para este meeting y en toda realidad, toda mi vida yo he sido educado a las lecciones de la gente de la generación antigua. Entonces, lo que me explico es, nosotros vivimos por diferentes leyes y diferentes reglas y a nosotros nos han enseñado cómo cuidarte, por qué buscar y qué te puede hacer daño. Entonces, tratamos de cubrir todas esas cosas y como estaba yendo a un lugar donde yo no conocía a la gente, podría ser que me traten de hacer un daño. Entonces, me protegí, nada más, ¿no? Conseguí adecuadas formas de protegerme por si acaso algo me pasaba, les regalaba el mismo regalo. Sí. Sí, mira, la realidad es que yo quiero vivir una vida donde yo puedo ayudar a la gente y no quiero que la gente piense que yo soy la continuación de lo que pasó en los años anteriores, ¿no? Soy una gente más humilde de lo que la gente me pone y me siento como que yo debo más bien ayudar al apellido que regrese al mundo normal, ¿no? Y cuando mi padre muere, antes que él... No, 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 antes que tu padre muere, tenés que contar toda la anécdota, porque a mí, yo voy aprendiendo, voy aprendiendo de estos chicos. Ella quiere que te termine, ella quiere que te termine, paso, porque no es tan fácil hacer tan pocos estas entrevistas, porque sabe que no. vamos a hablar de eso, ¿ya? Cuando ella me invita, ok, yo no sabía quién era, entonces yo tomé la precaución correcta para saber que si me hacían un daño, les iba a regresar el regalo. Entonces, cuando yo llego a la casa, la realidad es que uno vive y aprende cada día, nunca sabes quién es el profesor y nadie sabe quién es el estudiante cuando tengas estos meetings, las reuniones, entonces yo soy, me gusta escuchar, algo que me han enseñado es, escucha más que hables y en toda realidad les quiero decir que fue un momento muy intenso cuando nos conocimos, porque no sabía qué querían, no sabía qué intenciones tenían, en toda realidad quedó muy bien, me encanta haber conocido a todos ellos, estoy muy feliz y la precaución que tomé la dejé abajo, lo dejé, le dije a la gente que todo estaba bien y por eso que yo y ahora estamos juntos con esta persona tan mágica en nuestro mundo y le agradezco mucho por abrir muchas puertas que gente que quiere cerrarlas quiero que aprendan que es difícil lo que ella está haciendo, no es fácil, no, no es fácil, quiero que entiendan eso, le den mucho respeto le estoy diciendo eso viene de un tijero bueno pero ya ves me meto en cualquier agujero todo sea por el canal a todos tus seguidores les quiero decir magnífica ella trabaja todo el día por esto y quiere darle lo mejor contenido respetenla apóyenla es mucho para nosotros no le pagué por esto que no le pagué eso salía del alma no había nada es respeto mío para que sepan bueno tenés las ideas de hacer están tirando las ideas de hacer una serie yo también estoy pensando en hacer un reality también ampliando un montón de cosas esperando cuando salga o que poder hacer mientras tanto introducir por otras ramas un montón de cosas y preparando un canal para cuando salga que también tenga algo preparado y esa también era una de tus ideas ¿no? si nosotros vamos a estar dándole duro a todos los proyectos narcos telenovelas vamos a documentar hasta películas vamos a estar contando un poco de las historias que la gente que todavía no tiene y quiero que entiendan que si ustedes nos apoyan nosotros vamos a darle más duro recuerden eso seguidores sin ustedes estos canales y todos nuestros proyectos y nada de esto importa sin ustedes así que les agradezco mucho a ustedes tengo que decirles eso gracias gracias en el momento que él ya tenga el canal y tenga las cosas se van a enterar acá en JJFK como se llama y tal y cual aseguramos exclusivo ellas van a tener el exclusivo ya fue hablado atrás de las escenas pero ahora les decimos voy a tener un YouTube pronto o vamos a estar conectándolo con ustedes a nosotros nos refieren un poquito aquí en nuestro mundo muy respetuoso y les mando respeto otra vez para ustedes bueno chicos hasta la próxima y más y más Gracias.